Buenas noches, que aprendemos mucho en este mundo virtual, no sabemos dónde nos acompaña. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Gracias, Claudia y todo el equipo de CEPEDENACI por la participación y la colaboración y el apoyo que han venido, servido con OCHE hace mucho tiempo. Es una sinergia que la llevamos desde que llegué en América después de muchos años en África, trabajando con crisis complejas. Estaba escuchando a Susy leer mi corto histórico y es verdad que yo creo que mi posición aquí hoy, colegas humanitarios y todos los que nos escuchan y ven, es como alguien que ha aprendido muchas cosas en las varias experiencias. Yo creo que eso que me ha dado muchos elementos para poder navegar en el mundo de información, de manejo de información, pero en particular la gestión de información en emergencias. No es la misma cosa. La gestión de información tiene que ser contextualizada, adecuada, porque para cada un tipo de contexto en que nos movemos, existen requerimientos importantes. Y eso tiene que ser considerado. Quizás, como es una audiencia amplia, voy a hablar de algunas cosas que pueden ser muy básicas para algunos que ya están en el camino de manejo de información hace años, como yo, incluso más tiempo que yo, levanto casi un cuarto de ciclo para aparecer y no denunciar mi edad. Sin embargo, yo creo que hay muchos elementos nuevos del aprendizaje de la pandemia. Voy a comentar algunas de las nuevas plataformas. Voy a jalar un poco para el mundo de la tecnología, pero pudo decir que la tecnología no va a solucionar nuestros problemas de manejo de información en emergencias. Es muy bonito tener un Zoom que desaparecen las cosas. Entonces, puede tener los aplicativos, las plataformas que quieran, pero tenemos que usarlas. Y muchas veces no tenemos las condiciones. No tenemos la internet, no tenemos una oficina decente para trabajar. Y tenemos que usar mucho de esas cositas que llamamos post-its o como sea en sus países. Hay mucho de la gestión de información, créeme, con post-its de varios colores, moviendo varias informaciones en una carpa en el medio de un campo cerca de una inundación o moviendo la gente y tenemos que saber varios tipos de información. Yo voy a intentar compartir una pantalla. No quiero ser masivo con slides, pero tengo algunos slides que me gustaría compartir porque ilustran más que nada algunas de las cosas y de los elementos que voy a comentar. ¿Pueden confirmar si ya están mirando la pantalla? Sí, señor Movilia, se ve. Muy bien. Entonces, lo que ven ahí, lo que vamos a hacer, voy a dividir muy rápidamente. Yo voy a dividir en algo básico. ¿Cuáles son los elementos que deberíamos considerar? Voy a considerar también elementos de gestión, o sea, para los niveles de mando y también un poco hablar un poco de las técnicas que usamos y que aplicamos. Pero sobre todo en el mundo de hoy, las sinergias son muchas plataformas. Son una tremenda cantidad de modelos que tenemos que usar y tenemos que considerar una gran cantidad de audiencia. Entonces, un producto sirve para una audiencia, pero no sirve para todas. Una gran tabla de Excel que puede tener muchas datas, no es increíble para muchos usuarios. Entonces, no basta compartir la data en un Excel. Tú tienes que aprender a usar y de esa origen de data, transformar esto en varios productos dependiendo de su audiencia. Una audiencia de más alto nivel, de más alto mando, necesita menos textos, más figuras, tal vez más gráficas para analizar. Una audiencia más técnica necesita más tablas. Una audiencia de comunicadores necesita textos y historias. Una audiencia, según la población, los beneficiarios necesitan respuestas sobre la ayuda o cómo proceder. Entonces, así es la comunicación que el manejo de información apoya, soporta, empuja. Si no tiene esas consideraciones, pensamos que hacer una única aplicación es suficiente, una única plataforma ya lo sirve, un único dashboard es importante, pero la verdad es que no. Y aquí voy a mostrar la cantidad de cosas que tenemos que considerar, lo que hace el manejo de información en emergencia, algo bastante complejo porque no tenemos tiempo y la información no viene bien estructurada en la mayoría de las veces. La primera gráfica es la curva de la data. Uno tiene que entender que en una emergencia, si miran la figura verde que está en esta gráfica, la mayor parte de nuestra planeación o denoxación es con data secundaria pre-desastre. Y después empezamos a tener más cantidad de data secundaria y finalmente la data primaria, con la medida que caminamos en la línea de tiempo, gana más importancia. Por lo tanto, es muy difícil lo que voy a decir. Voy a repetir. Es muy difícil la gente entender que ni siempre en el inicio de una emergencia, la data primaria del terreno es la más importante. Es importante, pero muchas veces estuvo en condiciones que era imposible acceder a la población. O porque las carreteras, o porque los ríos estaban llenos, las carreteras rotas, porque era solo por botes, era solo por avión, por helicóptero. Entonces, uno no sabía quién estaba en la zona afectada. Tal vez eso no pase mucho en el proceso centroamericano, pero en algunas zonas muy remotas, en la Amazonía, por ejemplo, o zonas de montaña, eso es muy, muy común. En las primeras horas y quizás días, no consigues acceder a la población. Y entonces, ¿qué? ¿Esperamos? No, tenemos que empezar a planear. Y esa planeación tiene que venir con la data antes del desastre. Esta data aquí. Esta es importante. Y tú ves que aquí que estoy intentando mover, esta data es la importante. Y al inicio es ella casi que existe. Y finalmente, después, vamos conseguiendo algunos assessments y algunas personas ya empiezan a trabajar en la zona y la información va influyendo. Y finalmente, la data primaria se disminuye, la secundaria pós-desastre que viene de los socios va ampliando y finalmente la nuestra. Eso no pasa para todas las organizaciones. Obviamente, hay organizaciones que tienen equipos que van a terreno y tienen data primaria desde el inicio, pero la mayoría de nosotros no tenemos equipos y recursos para ir a todos los ambientes. Entonces, contamos con la data secundaria. Y la data en desastre, esta es una gráfica que no usamos mucho en las capacitaciones de Ocha. Se parece con esto. Si empieza a hacer pregunta para ustedes, de la audiencia ahora en este momento, por ejemplo, ¿cuántos colores están allí? ¿Cuál es que falta menos? ¿Cuál es lo que tenemos más? ¿Cuáles son los que tenemos diferentes formas? Es casi imposible alguien me responder mirando solo esta foto. Pero a medida que la data va siendo aglomerada, aglutinada, condensada, analizada, agrupada, filtrada, consolidada, validada, empezamos a tener ideas. Ahora, si empiezo a hacer las mismas preguntas, começo a entender que ya existe más o menos, podría decir, siete, tres, seis, ocho, nueve grupos de colores. Puedo decir que hay más o menos una cierta cantidad de piezas. Puedo saber cuál es la que tiene más o la que tiene menos. Y a medida que voy moviendo la data con el tiempo, interactuando con los actores, esto va ganando aún más forma, hasta que finalmente puedo identificar claramente ciertos patrones que nos permiten planear finalmente. Entonces, podemos decidir cuál es el equipo que estamos en menor cantidad, y cuáles son las que no fueron cubiertas, cuál es la población que está menos atendida, cuáles son los suplimientos que están en las bodegas, que están terminando y la gente todavía necesita. Ustedes ven esa graduación. Espero que consiga acompañar la metáfora de la data, porque es eso que pasa. Y muchas veces, al no entender esa secuencia, la gente empieza a hacer preguntas que solo son posibles respondidas en la última fase de esta slide, y no ahí arriba. Por lo tanto, los equipos de IAM están siempre bajo mucha presión, porque mientras está un caos en la información, la gente ya está queriendo saber cosas que yo voy a saber, tal vez, en daqui a 10 horas, daqui a un día, daqui a tres días. Entonces, tenemos que aprender a lidiar con esta presión, nosotros del mundo de IAM, y tenemos que aprender y enseñar a la gente que ni todo es posible al mismo tiempo por determinadas características de una emergencia. Esta gráfica que está ahí, llamamos de noche de no ser cibergui del mundo de manejo de información. ¿Qué significa el ser cibergui? Esta puntita que ustedes ven ahí, está en inglés, perdona, pero no quiero que tome atención a lo que está escrito, yo quiero más representar, quiero que tome atención a la visualización. Son los productos, el CEPRE de NAIC tiene una línea de productos, la protección civil A tiene una línea, la defensa civil B tiene una gama de productos. Eso es lo que todo el mundo ve. Lo que la gente no ve es lo que está abajo. El equipo, los formatos, la tecnología, las plataformas, los servicios, la interacción entre sus varios servicios, y eso demanda mucho trabajo, demanda mucho entrenamiento, demanda mucho estudio. Entonces, servicios, quien hace el análisis, cómo hacemos el planning, quien hace la coordinación, no es una persona solamente. Es imposible exigir de una persona en el mundo de 2021, pospandemia, con tantas vulnerabilidades, que tengamos, tenemos que, poca gente, no uno imposible, poca gente, casi imposible, y mucha gente también hace confusión que no están entrenados, porque tenemos que entender cómo funcionan esas dinámicas. Ustedes, si aquí hay gestores de información, directores de protección civil, directores, de hecho, de cualquier organización que tiene un equipo, empiece a poner un poco más de presupuesto en la gente que maneja la información. necesitan hacer esto. Si ustedes acompañan, voy a dar un ejemplo fuera de la emergencia, solo para que tenga una dimensión. Si ustedes miraron la Copa, la final de la Eurocopa domingo pasado, solo para tener estadísticas, había 30 cámaras a más ayudando a crear estadísticas. En cada cámara, una o dos personas a más para crear estadísticas de un único partido de fútbol. Imagínense bien, un único partido de fútbol, además de las cámaras que transmiten para nosotros, tenía más 30 cámaras y 30 personas analizando prácticamente todo el tipo de data. Por eso, el deporte hoy es fácil tener la idea de dónde están los equipos, cuántos ganaron, cuántos hicieron más contentos, goles, y dónde participan, porque hay una cantidad enorme de gente por detrás. Esta conciencia todavía es un desafío para nosotros, para mí como gestor de Ocha, para otros managers, porque todavía es difícil abogar por presupuestos para este tipo de trabajo, pero es muy importante. Entonces, quiero que tenga referencia. Si quieren copiar este slide, después intenten hacer un ejercicio ahí en su organización. Iguales son los productos que están arriba y toda la cantidad de gente, servicios, plantillas, plataformas que están abajo, que la gente no ve y no tiene por qué ver, pero demanda bastante trabajo, bastante entrenamiento y trabaja en equipo. Hoy hay una cantidad enorme de plataformas, plantillas y procesos. Yo separe algunas que Ocha utiliza, pero que cada uno ha de ser ejercicio también en su institución para entender cómo esto funciona y qué elementos ustedes están conectando. Por ejemplo, para un país, normalmente, cuando entrenaba a los colegas de protección civil, siempre pedía ustedes se conectan con plataformas de algunos ministerios, porque obviamente necesitan de la data de ellos, necesitan de la data de las escuelas, de los hospitales, de las clínicas, de las capacidades. Y si esta data no está actualizada, y si esta data no está disponible, ¿cómo se programan para poner, mover la gente? ¿Dónde van a poner los albergues, dónde están los espacios vacíos, dónde están las bodegas? A eso Ocha llama los datasets comunes operacionales. Tenemos un acrónimo llamado COD, COD en inglés. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar, porque ese espacio fundamental en la preparación. Además, trabajar con esto todo involucra muchos perfiles de gente. Yo costumbro decir siempre la tríade. Ustedes conocen muy bien el software, que es cualquier aplicativo que rota, ejecuta sobre un hardware, cualquier plataforma, el celular, la comp, un midelón, la tele, la pantalla electrónica de multidimensión, touch, pero muy poca gente da atención a lo que voy a decir ahora, al humanware, a las personas, porque a las personas que hacen ese flujo de información fluir y entregar la información de manera oportuna, aproximada al inicio, se acuerdan del slide y de los legos, ni siempre es preciso, al inicio casi nunca, de hecho, hay mucha precisión, pero el humanware, las personas, el grupo, el equipo es fundamental y a veces descuidamos de eso, porque tenemos que mi sistema geológico, geográfico, tiene muchos clics, se conecta, también tenemos este, voy a mostrar, Ocha ha creado un montón de plataformas en línea, pero hay un montón de gente por detrás conectando y ayudando a esto, entonces, esos son los perfiles que ustedes tienen que tener en consideración, tienen que tener coordinadores de manejo de información, tienen que tener una persona que entienda de análisis, abajo ustedes van viendo las plataformas que esta gente debería conocer más, tienen que tener un generalista que es aquel que puede escribir un texto rápido, subir a social media, puede trabajar un poco con Excel, puede hacer un mapa, puede presentar un mapa, un PowerPoint con un mapa y una infografía, ese es el generalista, normalmente la mayoría de nuestros colegas son generalistas porque no tenemos mucha gente, alguien que haga visualizaciones, hay colegas fantásticos con visualizaciones, con diseños que hacen, transforman la data fea, cruda, ruda en Excel en algo muy bonito e entendible y hay el especialista en mapas, los que mueven la información geográfica y el registro de datos, no aquel que mueve la gran cantidad de datos que hacen queries y conectan los sistemas y todo eso, eso es lo que deberíamos pensar, pero lo que pasa en la realidad es esto, queremos una super persona de IMEA, bueno, debería cambiar esa S ahí, debería poner un super information management opción, un super MI, queremos que una persona sepa de todo y entienda de las compas también y también de configurar mi celular y también de conectar el generador porque el generador se paró y tenemos que ponerlo, esa es la realidad de muchas de nuestras organizaciones, pocas personas que hacen un montón de cosas y después la frase que escucho muchos, muchas veces cuando me invito a un evento o a hacer alguna capacitación y cuando empiezo a hacer mi entrevista antes del evento es que escucho que hay un problema de manejo de información, bueno, sí, yo estoy seguro que hay, pero mi pregunta es, ¿dónde hay un problema de manejo de información? La ausencia de personas, la ausencia de software, la ausencia de habilidades de su equipo para trabajar en conjunto, hay problemas en la colección de la data, en la diseminación de la data, hay problemas porque no tengo un sistema, hay problemas porque la gente no está acostumbrada a conectarse en un flujo en una cadena, entonces, no puede ser, quisiera invitarlos a no más usar, hay un problema de manejo de información, tienes que ser hábiles suficientes para decir, hay un problema de recolección de data, donde estamos perdiendo mucho tiempo en la data, no viene validada y no conecta al próximo sistema donde generamos un mapa. El pobre colega aquí, este especialista en RIS, como mencioné, si tiene una data de esta persona que manejó mal la data, que coletó mal en la extremidad donde está acontecendo, el mapa es una presentación equivocada de una data recolectada equivocadamente, el data nada más de la mapa o la visualización y la gráfica normalmente presenta los errores no de la mapa, de atrás y la gente ocupa al visualizador, no, este mapa está equivocado, bueno, yo gané este mapa de un Excel que recibí del colega anterior, bueno, esto necesita estar claro, tenemos que entender esa secuencia, esa cadena y mi próxima gráfica va a pasar para lo que llamamos de los ciclos, entonces voy a hacer un clic aquí, los ciclos que son importantes, miren esto, es una gráfica interesante, otra vez, para mí la importancia no es que lean todo lo que está ahí, nuestras responsabilidades del equipo de manera de información de Ocha, un equipo de Ocha tiene que hacer al menos esto todo, son 50 cuadritos, que parece una tabla de los elementos químicos, cuando estamos en la escuela, pero ahí miren y para cada un color fue definido si es un servicio, si es un producto, si es usado para la coordenación, si es un tema de análisis, entonces tener ese trabajo internamente es muy importante, señores, manejadores de información, líderes de equipo, directores de algún departamento, piensen en esto y hagan ese ejercicio y ustedes no se dan cuenta de muchos vacíos que no están contemplados, aquí eran los ciclos, Ocha trabaja sobre un ciclo de respuesta humanitaria, llamamos de ciclo humanitario, pero quizás ustedes tienen ciclo de desastre, ciclo de la respuesta, no sé cómo llaman, pero en ese ciclo es muy importante que los gestores de información sepan lo que va a pasar cuando Ocha va a responder, entonces nuestro equipo sabe las fases en que estamos y dentro de cada fase tenemos una serie de productos esperados y es por ellos que vamos trabajar, vamos a intentar alcanzar la excelencia en la producción de cada uno de estos productos o servicios ofrecidos, ustedes deberían tener un ciclo de respuesta, cuando estoy en emergencia mi equipo tiene este ciclo, hacemos A, B, C, D y después, ¿por qué llamamos un ciclo? Porque cuando llegamos al final tenemos que ser humildes lo suficiente para decir vamos a hacer una revisión, vamos a mirar dónde nos equivocamos y vamos a trabajar aquí en ese espacio para tener el nuevo plan de trabajo con las modalidades nuevas. Dentro de este ciclo de respuesta de Ocha o de su organización o de una emergencia tenemos el ciclo de manejo de información y aquí un clásico ciclo para Ocha y no quiero decir que tienen que ser así pero me gustaría invitar a pensar y voy a pasar muy rápido para dar chance a los colegas a generar preguntas la recolección ¿qué está pasando en la recolección? Y hago una pausa intencional para que ustedes piensen si ustedes hoy tienen problemas en sus organizaciones en sus equipos multidisciplinarios sus equipos que tienen no es un equipo permanente pero que tiene gente que se aglomera alrededor de una mesa pero no trabajamos muchas veces juntos si la gente trae la data si la gente procesa la data de manera que yo pueda confiar ¿cómo está el procesamiento? ¿cómo estamos haciendo? ¿estamos mandando email y esperando? ¿estamos con una tabla en Excel online multi-editada? ¿estamos con un sistema donde la gente carga la información? ¿estamos con una plataforma donde todo ya está cargado y yo bajo y lo utilizo? ¿cómo estamos haciendo esto? ¿cómo estamos haciendo el análisis? ¿cómo estamos mezclando? aquí empezamos a mezclar y a colaborar con la información de institución A con institución B empezamos a ver los vacíos aquí hay una cosa que la gente de manera de información sabe que es normal pero la gente de dirección la odia y crees que es completamente puro equívoco siempre no la duplicación y los números que nunca cuadran levante la mano quien ya vi una emergencia donde los números cuadran aquí especialmente en los primeros días yo particularmente en 23 años de respuestas a emergencias nunca he visto me inviten a verlos si existe si quiero creer que un día va a existir pero no he visto así que es muy difícil muy difícil tener una emergencia donde los números cuadran porque no son compilados por el mismo equipo con la misma capacidad tecnológica con el mismo entendimiento de lo que debería llenar el formulario no son los mismos equipos de una misma organización son organismos diferentes que tienen perspectivas diferentes y hacen preguntas de manera distinta por lo tanto la data recolectada va a tener inconsistencias quiero dejar bien claro va a tener el mejor equipo del mundo el top class triple A va a tener inconsistencias emergencias es un lugar de caos emergencias es un lugar de presión poco tiempo es casi injusto pedir que el equipo tenga precisión al inicio y sé que aquí hay directores de instituciones de alto nivel y trabajo con ministerios con ministros de estado y exigen la misma cosa puedes exigir pero tiene que dar muchas condiciones antes si este equipo es nuevo si este equipo no hizo al menos 10 ejercicios al año juntos cuidado con sus exigencias porque pueden no ser atendidas entonces la análisis va a mostrar estos elementos va a mostrar esas debilidades de la data de colectar y tiene que mandar el equipo a terreno otra vez tiene que mejorar la calidad y finalmente al mismo tiempo tenemos que estar produciendo los productos de información o publicando en la web esta data que está con la calidad de que es tiene que ir a una conferencia de prensa y yo mismo ya llegué a emergencias de llegar a un país después de un huracán y acabar de aterrizar y tres horas después estaba en la roda de prensa hablando del trabajo y me preguntaban cosas de la data entonces tiene que tener habilidades también de comunicación de cómo expresar sobre números sobre cómo está la situación sobre cómo va el trabajo sobre lo que queremos alcanzar hoy en la noche mañana al mediodía mañana al final del día o sea es un proceso continuo que tenemos que entender por eso el ciclo de manejo de información acompaña su ciclo de respuesta si ustedes no tienen eso bien diseñado es muy difícil que un equipo llegue y entienda dónde estamos y qué va a pasar ahora y otra vez en todo ciclo hay un espacio de retroalimentación mi mapa de la vez anterior no es tan bueno como el de hoy y el de mañana será mejor y más preciso que el de hoy y quizás en otra emergencia este mapa que fue muy bueno para la emergencia anterior ya no será tan útil porque algunas condiciones del contexto se cambiaron ok entonces hago una pausa aquí para para que la gente piense y ahora empiece a entender esto que ese señor está hablando tiene sentido para mi organización para mi trabajo tengo que hacer todo esto no exactamente como está aquí tiene un propósito un poco educativo de presentación pero tienes que tener en mente sí ciclos fases productos plantillas calidad requerida precisión requerida tiene que entender las fases de la recolección la análisis la diseminación tiene que entender esos elementos que van a pasar con un producto de su equipo de información pública o con un producto de su equipo súper tecnológico que trabaja con lo que hoy llamamos de business intelligence o los power BI o los tablos que son dos softwares son marcas propietarias de dos empresas grandes pero la gente lo usa como los dashboards dinámicos los tableros dinámicos una vez que tenemos esta base yo quisiera pasar con ustedes como ocho y seguramente algunas organizaciones trabajan en esto desde la preparación cómo usamos la data preliminar hasta el desarrollo porque la data de una respuesta humanitaria puede ser muy útil a la data que va a ser usada por los colegas de desarrollo si hay una zona inundada la zona tiene cierta población sabemos cuánta población tenía ahí en la última respuesta humanitaria a la última inundación entonces claro que el equipo de desarrollo que va a planear una realocación reubicación de gente sabe que usa la data humanitaria para programar una nueva área que pueda tener y recibir estas personas eso no pasa tan fluido como estoy diciendo era lo que me gustaría que pasara pero eso sería cómo usamos o cómo ofrecemos nuestra data entonces yo voy con la preparación y la preparación usamos mucho la data espacial aquí encontré una data de 10 años atrás si no me equivoco estaba ahí en un documento de riesgos y tenía por acaso esto no estaba buscando esto estaba haciendo una presentación y mira qué bonito las zonas inundables de 10 años atrás fueron justamente las zonas más impactadas por ETA imaginen cuánta data está ahí disponible que podíamos ya más o menos prever con las imágenes satelitales cuando compara esta data con imágenes satelitales del año pasado ustedes van ver que hay una coincidencia bastante relevante entonces eso nos muestra que usar este tipo de áreas rojas para estar preparado para saber cuánta gente está en esta zona roja hoy quizás la data de este documento seguramente ya no es más válida 10 años un nuevo censo cuánta gente se moveu a estas zonas rojas hoy cuánta gente existe ahí si no voy a tener acceso en los primeros días entonces esa combinación entre documentos históricos de riesgo con índices de riesgo que están actualizados con imágenes satelitales es muy importante muy importante no desconsidere tengo mal a mano Ocha utiliza un riesgo no voy a hablar tanto del nombre de las plataformas pero quiero que ustedes entiendan más que nada los conceptos que usamos porque conseguimos mover información de manera rápida es por esto porque vinculamos muchos productos y la mayoría no es de Ocha confiamos que los otros saben bastante bien lo que están haciendo y es con eso que nos planeamos entonces una vez que está el desastre y ya sabemos las zonas impactadas empezamos a conectarnos con a lanzar al terreno pero antes de lanzar al terreno tenemos que buscar la data preliminar aquí en este tenemos los CODs los códigos que hablé la data de escuela infraestructuras hospitales carreteras puertos aeropuertos Ocha intenta con trabajo con las autoridades con las instituciones nacionales de respuesta usar lo más fiable posible y compartir ustedes van ver algunas tiene bolitas rojas allí significa que Ocha no puede compartir sin autorización de una institución o significa que la data todavía tiene un problema o si pero tendrás que usar con cautela con cuidado pero es de ahí que nuestro equipo comienza a producir cosas desde el inicio ustedes deberían tener esta base de datos disponible no para una institución pero para todas las instituciones que componen el sistema nacional de respuesta que componen el COI por ejemplo no sé si el COI es aplicado a todos que están aquí escuchando pero si hay un mecanismo una agencia que conglomera a todos esto debería ser el trabajo tenemos varias otras plataformas pero no voy mencionar aquí pero la idea es esta tener al menos una plataforma que confíes que va a tener la data disponible para uso público hay mucha data confidencial la gente la primera cosa que me pregunta es pero mi data es confidencial bueno si es confidencial guardarla para ti nosotros estamos interesados con la data que es pública que no va a danificar a nadie que no va a perjudicar a nadie y que va a ayudar a muchos más entonces sea responsable con la data es en ese sentido toda vez que OCHA pone la data en este sistema estamos trabajando con la organización nunca ponemos cosas no autorizadas no significa que no está lo más actual intentamos pero manejar una región entera siempre es fácil mismo para ustedes desde CEPREDENAC y CICA Centroamérica incluyendo República Dominicana y todos los países que ahí están incorporados pero hay otros países aquí es muy difícil conseguir data siempre actualizada 100% del tiempo porque las instituciones están constantemente actualizando y a veces ya pasó que al inicio de una emergencia teníamos un número y al final en tres meses porque ha salido un nuevo estudio que había empezado la gente empieza a usar este estudio y claro que eso compromete la confiabilidad de los socios porque empieza a poner números nuevos que no estaban allí cuando los primeros produtos empezaron a aparecer entonces cuidado con esta idea cuidado con este apuro la ayuda espacial tremenda utiliza hay una cantidad de Claudia mencionó en su apertura Copérnico NASA NOAA todos estos elementos de imagen satelital UNOSAT con el Charter consigue dar imágenes satelitales lo que ya fue costosísimo era casi imposible era para uso militar o de quien tenía mucho dinero hoy en día está disponible para nosotros con sistemas muy bonitos de análisis modelos hechos por algunos socios aquí el Pacific Disaster Center nos ayuda mucho colabora mucho con esto tenemos acuerdo con ellos tenemos acuerdo con CEPREDENAC para intentar vincular las plataformas y mi último slide va a hablar de eso las diferentes plataformas que estamos creando para la sinergia usar estos mapas que salen antes que tengamos acceso es muy importante aquí un mapa de UNOSAT sobre Honduras también donde las imágenes satelitales de las áreas inundadas eran contrastadas y ustedes no ven aquí pero en esta en esta parte en estos productos que incluso cuando ellos comparan imágenes satelitales cuánta infraestructura fue destruida por un terremoto por un huracán por una inundación cuántos estaban bajo de la camada de nubes o sea los satelitales no podían identificar y ellos tienen todo esto y eso ayuda bastante no ayuda bastante para planear úsenla y una vez que están en terreno seguir las acciones es importante y encontrar los vacíos es un papel de OCHA hay varios elementos de coordinación OCHA usamos los virtual los bomberos los equipos de búsqueda y rescate utilizan mucho esta plataforma es una plataforma que no es abierta tienen que pedir autorización tienen que venir de una institución de gobierno o de respuesta o agencias humanitarias entonces la información que está ahí no es de cualquiera pero es muy importante para los rescatistas especialmente para todos pero más yo veo que los rescatistas los de primera respuesta comunican mucho con esto tenemos un website público entre tantos otros yo lo pongo porque ahí poníamos todos nuestros tableros dinámicos que es Humanitarian Response usamos para COVID usamos para ETJ como pueden ver aquí ETJ tenemos aquí usamos para otras emergencias y todo esto los dashboards las estrellas de los últimos dos o tres años yo diría empezó a ganar fuerza desde 2016 pero los softwares eran muy costosos todavía eran muy difíciles de trabajar pero ahora reciente desde 2019 es extremadamente fácil poner una infografía de esta manera si ustedes no tienen alguien que trabaja con algún software lo que llamamos de Business Intelligence recomiendo que entrene a alguien recomiendo que ponga a alguien a trabajar en esto porque su Excel ya no va a ser mirado nunca como era antes porque se puede hacer eso muy fácilmente este es un que llamamos tres, cuatro, cinco ¿quién hace qué, dónde? Ocha va a ser un texto para cada emergencia que actúa incluso podemos usar para otros hay gobiernos usando creo que El Salvador creo que Costa Rica quería usar hay algunos países que también están intentando tener la base de datos de organismos trabajando por sector en qué zonas están con qué tipo de ayuda entonces con la base de datos del tres, cuatro, cinco dado ese es un nombre privado para Ocha podemos hacer una infinidad de combinaciones de datos porque mezclamos con otras datos de otros socios la plataforma de CPDNAC que valoramos mucho fue creada y ustedes conocen que no tengo que mencionar usamos datos de ahí también siempre contrastamos miramos por qué nos comunicamos preguntamos pero hay alguna cosa como es esto es muy importante contrastar con diferentes plataformas no es fácil hacer una plataforma así porque depende de datos de países nosotros dependemos de datos de organismos de la ONU de ONGs entonces a veces vienen con retraso entonces muevesse diferente yo siempre doy el valor y aprecio mucho a cualquier institución que intenta hacer este trabajo muy muy difícil porque involucra mucha sinergia negociación un super equipo por detrás involucra muy buenas relaciones con cada una de las instituciones que aquí están marcadas en este caso son los países pero en los nuestros por ejemplo este slide son las organizaciones se reportan mal paciencia el sistema de hoy va a representar lo que nos reportaron aquí igual para CPDNAC CPDNAC confía en los países que van a poner su mejor data disponible para que esta plataforma sea válida si eso no funciona paciencia la plataforma no va a funcionar hoy un data y recolectar data offline hoy es fácil utilicen si tienen que usar papel por alguna restricción legal perfecto lo usen pero hay muchos aplicativos de celular que ya no dependen ni de la internet ni de la red celular que ustedes tienen tu formulario ahí ya creado diseñado con sus equipos van al terreno múltiples lugares múltiples equipes multitemáticos y en algunos minutos en algunas horas o casi en tiempo real diariamente ustedes tienen la visión en un análisis preliminar algunas infografías muy básicas para empezar a responder y producir productos así que recomiendo si algún de ustedes no han probado los softwares que hacen recolección de data offline en celular en condiciones extremas yo recomiendo que usen ocha usa una plataforma que se llama Kobo porque fue construida para la asistencia humanitaria entonces muchas de las funcionalidades están pero existen otras van a las tiendas de aplicativos y ustedes van encontrar Open Data aquí una otra cantidad de aplicativos que no generan formularios y no necesitan estar conectados la importancia de manejar información para ayudar a la decisión es que los gestores de información los que gestionan quieren decidir rápido pero también quieren decidir mejor y tenemos que aprender a decidir en equipo tenemos que aprender a decidir en equipo los coes cada vez más tienen que trabajar de manera cinética con todos que están ahí tiene que haber mucha capacitación tiene que haber muchos ejercicios de simulación uno de los problemas que hoy enfrenta nuestras capacitaciones es que ponemos mucha gente en nuestros entrenamientos yo particularmente en un año ahí antes de alrededor de 2015 voy a entrenar en mis clases más de mil personas en la región latinoamericana y tarif pero lo que pasa es que a veces cuando vamos a responder toda esa gente entrenada se fue a otro lugar no están allí entonces es complejo no tenemos como controlar esto porque la gente se mueve la gente busca otras oportunidades esto es un desafío y por eso la necesidad constante de invertir mucho no pensen que están gastando plata pensen que están invirtiendo en una mejor respuesta pensen que están capacitando sus equipos sus grupos voy a usar la diferencia entre grupo y equipo aquí grupo es una cantidad de gente que tiene un objetivo común pero cero cero prioridad de que este ejercicio común tenga eficiencia tenga eficacia y sea bien hecho un equipo un equipo es un conjunto de personas que trabajan bajo procesos bajo liderazgo que alcanza objetivos común y quieren que sus objetivos comunes sean de excelencia y en la próxima vez serán mejores esa es la diferencia de grupo de personas y equipos de alta performance tengo esto en mente en la próxima vez aquí lo dicen inteligentes cuando mandé pero voy a hablar un poco de salir de la tecnología y voy a hablar que también trabajamos con los equipos de comunicación pública que actúan con las comunidades que cuentan las historias de vida que actúan en las redes sociales que hacen una vocacía por grupos vulnerables que producen dos páginas escritas con historias y todo es que es muy diferente de todo anteriormente hablado es muy diferente de un dashboard tú pones un dashboard de un documento que es una historia de vida no tiene sentido entonces necesitamos también tener este equipo junto a su equipo de manejo de información que es lo que transforma la dureza de la data de una gráfica en una historia bonita emocional porque respuesta emergencia también es esto dar atención también es esto como fundamental entonces dar la atención a la persona es el fundamental es el espíritu de nuestro trabajo humanitario pero claro siendo profesionales de la asistencia humanitaria estamos también mejorando cada vez que actuamos las campañas de comunicación lo que llamamos periodismo de datos cómo usar la data para no dañar las comunidades no dañar la imagen de la institución al lado que también trabaja conmigo porque va a seguir siendo mi socio y todo este trabajo es muy importante tenemos especialistas en Ocha trabajando con comunicación con comunidades y esto es muy importante ¿no? enseñando a la comunidad también a expresar su voz a contar su historia a trabajar sus datos entonces es un tema que Ocha se enfoca y cada vez más estamos teniendo ese perfil profesional y cuando vamos llegando a la data para el desarrollo y ya estoy terminando es esto el desarrollo se empieza temprano temprano con los niños en las escuelas temprano muy mucho antes de la respuesta temprano en ese sentido que los equipos tienen que estar bien entrenados que las plataformas no pueden ser lanzadas durante una emergencia es muy difícil que un aplicativo de celular o una plataforma en línea funcione durante una emergencia porque la gente entra en la emergencia con lo que yo ya sabía antes entonces no intenten poner esto quieren lanzarla láncela antes o láncela en paralelo para ver si funciona bien con un grupo pequeño y después para la próxima emergencia expande el grupo que la utilice y empiece a ser más propagada así ha nacido nuestro 345 la versión de hoy la versión que teníamos era un estilo queríamos cambiar muchas cosas empezamos en la tormenta Doria la usamos en Venezuela y ahí fuimos mudando y el COVID nos ayudó mucho casi estábamos inundados pero cuando 20 países usan en algún momento y teníamos más de 15.000 registros claro que la plataforma gana fuerza y el programador también gana muchos pedidos entonces ella mejora mucho porque la gente está siempre usando y reclamando y pediendo nuevas mudanzas nuevos cambios nuevas alteraciones si cada vez te lanza una plataforma gasta la plata pone un programador y en el otro año cambia de plataforma nunca nunca se desarrolla entonces tú tienes que construir sobre lo que existía antes basado en el conocimiento existente eviten eviten y aquí hablo como desarrollo ustedes miren mi Dios soy ingeniero de sistema de origen hace mucho tiempo atrás trabajaba para bancos y empresas grandes después me mudé al mundo en África los sistemas necesitan tiempo son como niños siendo educados cada año el sistema mejora más lo que veo muchas veces es que la gente no tiene la paciencia los recursos para mantener y destruir plataformas y yo ya vi sistemas muy baratos siendo usados por un tiempo relativamente bueno y otros multimillonarios de algunos millones de dólares que apenas año y medio ya abandonaron porque decían nadie quiere usar no es así demanda mucho esfuerzo y demanda al menos tres años para que una plataforma funcione bien tomen ese es un número empírico no existe un trabajo científico por detrás pero es que necesitan varios ciclos para que la plataforma mejore y como los ciclos son sazonarios anuales la temporada de huracán entonces tienen que probar por algunas temporadas tienen que probar por algunas inundaciones tienen que mejorar esto por algunos tiempos no puede usar una vez no funcionó cambia pone otra porque la plataforma era mala eventualmente lo es yo lo sé hay plataformas terriblemente mal desarrolladas pero yo vi algunas que eran fantásticas y desafortunadamente están en algún lugar en internet pero no usadas ok entonces cuidado con este tema los datos para desarrollo como comenté mucho de nuestra data hoy está disponible para organismos que trabajan con desarrollo y esta última gráfica para cerrar el paquete esos son todos los proyectos que ocho está intentando trabajar desde la reducción del riesgo perdona que el slide estaba en inglés estaba presentando en una otra reunión pero ahí hay los índex los codes con varias instituciones que están aquí como pueden ver las de respuesta emergencia usamos un trabajo fuerte con CDEMA con su plataforma de migración con UNDP con la federación todo eso son ideas para poner estas plataformas en beneficio de los clientes que somos nosotros los humanitarios y en beneficio de centralizar un poco más y ver cómo ellos encuentran sinergias incluso estamos trabajando con con desarrollo y paz con la CEPAL con muchas de las datas y unas iniciativas pero esos son proyectos para muchos años eso no es un proyecto para meses son proyectos que demandan tiempo porque cada organización de estas tiene su desarrollo propio y ahí estamos viendo cómo eso se encuadra se mejora crear un portal un portal se llama Synergy que es esta idea de sintonizar toda esta idea de gestión de información para una mejor respuesta para una respuesta más amplia en términos de actores trabajando para un mejor beneficio de las poblaciones y de los millones que necesitan de nuestro apoyo yo creo que era eso por ahora yo no estoy viendo los chats si hay preguntas o si abrimos ahora para las preguntas pero que era lo que tenía por este momento en esos 40 minutos espero que tenga alcanzado la expectativa de los que están aquí con nosotros todavía nos escuchando agradezco la paciencia me pasé un poco de los 45 minutos pero ahí vamos muchísimas gracias y definitivamente ha sido un recorrido sumamente reflexivo informativo de aprendizaje para todos los participantes en este importante webinario efectivamente tenemos muchas felicitaciones a su presentación la solicitud también de la información que nos ha compartido para poder compartirnos la presentación situación y condición que la vamos a resolver en un momento pero tengo algunas preguntas y algunas inquietudes de los participantes que me permito trasladarle uno de los participantes consulta cuál es su recomendación relacionado al manejo de la información con el enfoque de género en la desagregación de datos e indicadores de género ajustados a la respuesta con la participación de mujeres personas LGTB y sus organizaciones entre otras cuál es la recomendación que nos puede dar para poder también motivar este tema tan latente como lo es el género y los grupos vulnerables gracias gracias por la pregunta y no comenté pero es importante cuando yo puse el slide de los ciclos que estaban ahí en la recolección uno de los elementos que tenemos que considerar es esto cuando defines la data que va a compilar cuando abogas por esto el elemento de género y otros que quieran tener que estar contemplados en esta definición se acuerdan del slide del lego ¿no? lego es una es una característica muy fuerte cuando tenemos el primer slide que todo está mezclado la gente empezaba a preguntar sobre género allí pero ahí ya es muy tarde porque ya hay un caos y la gente no contempló esto antes entonces lo que estamos haciendo con otros socios que trabajan en esta línea es agregar todos estos elementos que son fundamentales para la desagregación de data por género edad porque eso tiene implicación en los programas diferencia como los programas de respuesta van a atender diferentes grupos diferentes edades y todo esto entonces es muy importante que cuando ustedes conceptualizan la recolección de datos esos elementos de género tienen una segunda lo que vi y aquí voy a usar un ejemplo mío muchas veces es que la gente viene y pregunta ah no existe si no existe porque desafortunadamente no se trabajó antes de la respuesta entonces cuando la gente salió al terreno esos formularios no tenían esas preguntas apropiadas y consecuentemente cuando llegamos al final de mis gráficas de lego imaginemos que el lego era uno de los colores que estaba ahí y que el género perdón entonces el género no está y esto hoy ya es prácticamente imposible la perspectiva de OCHE de Naciones Unidas de muchas ONGs serias que siguen el principio del IASC que es el grupo interagencial de operaciones los que nos dan los estándares de la asistencia humanitaria hoy hay una campaña muy fuerte y ahí entra la campaña la persistencia sucia mi colega que hizo la pregunta es muy importante hablar del tema es muy importante incidir en el tema es muy importante estar en todos los eventos y hablar del tema y pedir que estos marcadores de género estén incorporados en las bases de datos de aquellos que producen los productos si los marcadores fueron olvidados en un sistema es muy difícil conseguir representarlos en un mapa en una infografía por lo tanto mi recomendación es esa seguimos hablando y aquí incorporo a OCHE incluso año pasado no este año hizo un video justo sobre el tema de género que representa todo el trabajo y el esfuerzo de las agencias que trabajan alrededor de este tema y el género no es el único hay mucho más hoy en día que estamos incorporando para humanizar un poco más y hacer esa diferenciación de estos varios grupos que fueron olvidados en un pasado pero queremos que no sean olvidados en un futuro muy próximo ¿no te escuchas? Muchísimas gracias a la respuesta tenemos una serie de inquietudes que voy a tratar de extraer que hay